Hola, bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. Quería agradecer mucho a todo el equipo de la Pinacoteca, a todo el equipo... ¿Cómo están yo? A todo el equipo de Seski. Y de alguna manera, para mí, este encuentro, que fue muy interesante en relación a la organización, al trabajo que está haciendo, por un lado, Pinacoteca, por el otro lado, Seski, como que junto a una historia de mucho tiempo, en lo que podría ser una experiencia personal de trabajo que tenemos con diferentes Seskis, y particularmente con Video Brasil, desde hace más de 24 años. Entonces, quería comenzar con... Digamos que son muchos los temas que se trataron acá, y un poco yo cambié mi presentación en relación a lo que... No solamente lo que se habló ayer, sino a esta experiencia increíble que fue estas visitas que hicimos en lunes a la Pinacoteca, y a este edificio de Seski, Sackman, donde está este trabajo tan fascinante que están haciendo con lo que sería, o lo que es este proyecto Seski Memorias, o yo lo llamaría mejor, me gusta más, Memorias de Seski, ¿verdad? Esto es una... Mientras estaba ayer acá, recibí esta carta de esta empresa tan interesante que hay muchas en Argentina, que se llaman Save Data. ¿Por qué? No sé si se llega a leer. Uno de los discos donde tengo todos mis archivos, tengo varios discos de tres teras, de un ter y demás, se cayó así simplemente en la mesa, y 10 años de archivos de trabajo, fotografías, documentos y demás, los tengo en un limbo, perdidos, y esta empresa precisamente se encarga de recuperar archivos corruptos, y me dicen que tengo que esperar unos días porque encontraron un lector de mi disco duro. Entonces, todo un trámite de empresas que se dedican exclusivamente, tanto en Argentina como en Estados Unidos, a recuperar información virtual, información numérica, que se corrompe en los discos duros, lo que sería algo muy interesante para pensar en relación a toda esta fobia y al mismo tiempo compulsividad de estar digitalizando absolutamente todo. Son archivos frágiles, son archivos que con el tiempo se corrompen, entonces uno podría pensar, todo esto que ayer varios presentadores hicieron acá, de cómo considerar esa digitalización digitalización en relación a archivos que provienen de fuentes analógicas a lo largo del tiempo, que sería este tema que nos interesa tanto a nosotros, en relación con la fotografía, con el cine, con el video, con la televisión, y con todos esos híbridos que se produjeron hasta hace pocos años, en donde uno podría elegir qué soporte trabajar en relación con una producción audiovisual que tiene que ver con las artes audiovisuales de América Latina. También, en estos días en San Pablo, podemos pasar por favor al archivo 2, el Cinema Novo, que tenemos ahí en el ordenador. Yo creo que... Ok. Entonces, estos días tuve la experiencia de ver esta película que hace tanto tiempo que quería ver, que era Cinema Novo de Eric Rocha, que les recomiendo, por favor, que vayan a ver, que está todavía en cartel, en varios cines de San Pablo. Donde, precisamente, el trabajo de Rocha es muy interesante. ¿Por qué? Porque toma archivos de la historia del cine brasileño y a partir de ahí arma algo que no es precisamente un relato cronológico, esa típica historia, que hay tantas y tan buenas en cuanto a contar toda lo que puede ser la evolución del cine brasileño hasta los años 60 y de cómo en los años 60 se produce todo este grupo heterogéneo, caótico, con una sistemática relacionada más con las ideas de cada autor. Pero, en todo caso, en vez de hacer un relato con voz en off, de armar una cuestión enciclopédica o de las películas o de los autores, lo que hace Rocha, que me parece que es muy interesante, precisamente, es armar un discurso que tiene que ver con archivos comparados. Entonces, por ejemplo, toma secuencias similares en diferentes películas. Gente que corre, gente que habla, reportajes a los autores, líneas temáticas, relaciones con la política, con el entorno brasileño, etcétera, etcétera. Lo que me parece que es otra idea de trabajo con los archivos fílmicos que rompe, precisamente, el relato oficial, académico o crítico a lo largo del tiempo en tantas obras que tenemos sobre este tema que es clave en Brasil. Dentro de esto, bien interesante, ¿no? El recurso a poner como referencia del cinema novo a la película de Mario Peixoto, Límite, 1931, porque, obviamente, se relaciona con Patio, con el primer corto que hace Glauber Rocha, con toda una historia de diferentes cuestiones, incluso la misma película Límite, si nosotros recurrimos a la historia crítica del video brasileño que se publica en Cuba, uno de los primeros libros de Glauber Rocha, Rocha es muy crítico con esta película porque la toma como decadente, como formalista, después, a lo largo del tiempo, él iba a cambiar en relación a consideraciones de lo que puede ser la misma película, e incluso uno podría preguntarse, ¿vio en su momento Glauber Rocha, Límite? Porque sabemos que Límite estaba perdida. Durante largo tiempo estuvo en un limbo. Y de eso, de hecho, eso me interesaba, ¿no? Es decir, en la película de Rocha está Límite, hay escenas de Macunaí, hay reportajes maravillosos a Joaquín Pedro de Andrade y a León Girsman y además me llamó mucho la atención que en la Bienal de San Pablo tenemos instalaciones a partir de películas de León Girsman, ¿no? Este es otro tema que también es fundamental de cómo los archivos de cine no solamente se convierten en otra película, sino que se convierten en un proyecto de instalaciones, en una muestra de arte contemporáneo que actualmente está en el Parque Virapuera en relación a lo que es la Bienal de este año, ¿verdad? Entonces, bueno, acá no se ve bien, pero esto es parte de ese dispositivo muy raro en donde rompemos el dispositivo de sala y de auditorio y en donde tenemos no solamente las tres como lugares para ver tres diferentes fragmentos de películas de Girsman, sino que tenemos también, no, esto que no está en Cinema Novo, pero que es también otra parte de archivos del cine brasileño fundamental, que es todo este proyecto de Vincent Carelli y de su grupo, que es Video Nas Aldeias, que marca la historia del video brasileño, pero que nos llama la atención porque en la Bienal lo vemos desde otro lugar. Tres pantallas, circulación de público, un display en donde yo me puedo sentar, pero en realidad la gente camina, y además donde sabemos que esta proyección en sala está más cercana a lo que es la instalación de lo que puede ser una proyección clásica, porque la gente no ve todo ese material y además hay un diseño del espacio. Bien, a partir de eso me interesaba muchísimo toda esta cuestión que tiene que ver con los archivos antiguos, especialmente de cine, sabemos que el 80% del cine mudo en América Latina está perdido, porque se corrompió, porque se vendió, porque se quemó, porque se hicieron peines, porque se hicieron diferentes elementos a partir de utilizar el soporte plástico o directamente, digamos que esas sustancias de plata con el tiempo se fueron deteriorando. Eso a su vez tiene que ver con algo que escuchamos ayer, que fue toda esta presentación de la Cinemateca Brasileña en relación a lo que puede implicar recuperar archivos fílmicos de la historia del cine del Brasil, a lo que uno podría discutir en lo que podría corresponder a ciertos autores como Sandra Cogucci, Kao Guimarães, Eder Santos, Carlos Nader, en donde tienen obra de largometraje, pero también tienen obra de video, de cortos, de mediometrajes que no figuran en los anales de la Cinemateca Brasileña. Entonces, también esta es otra cosa que me pareció interesante discutir. ¿Qué implica hoy pensar un acervo de imágenes en donde precisamente tenemos autores que no los podemos limitar al cortometraje fílmico o al largometraje, sino que deambulan entre el video, el videoarte, el cine, el cine de corto, el cine de largo, las instalaciones y el multimedia. Una persona como Lucas Bambosi, por ejemplo, otro gran artista mineiro, es como que es inclasificable y de alguna manera la Cinemateca podrá o no tener algunos de sus largos, pero evidentemente nos perdemos toda otra información. Hay poco diálogo entre los acervos audiovisuales. Algo parecido ocurrió ayer cuando estaba la amiga de la Biblioteca Nacional de Chile, ¿no? Es decir, de alguna manera hablaba de esa poca relación que hay entre la Biblioteca Nacional y la Cineteca Nacional que está haciendo un trabajo increíble donde está poniendo una cantidad de películas impresionantes de la historia del cine Chile en online y al mismo tiempo poco diálogo entre la Cinemateca y lo que era el centro audiovisual de la moneda a lo largo del tiempo que armó todo un acervo de videoarte chileno que es fundamental y, digamos, tres instituciones fundamentales que están en 200 o 300 metros de distancia a lo largo de la Alameda en Santiago tienen poco diálogo algo que es lógico no lo del caso argentino porque directamente es para llorar en relación a lo que puede ser esta dificultad que tienen las Cinematecas o los centros de archivos cinematográficos en cuanto que ignoran completamente una historia del audiovisual que es mucho más amplia y además que incluye a directores de cine por ejemplo como Albertina Carri una persona que ha hecho video que ha hecho cine que ha hecho instalaciones con tanto como Andrés de Negri y otros autores no sé si va a quedar tiempo hoy pero me interesa mucho el director de cine que hace video que hace cine que hace cortos que hace multimedia que hace instalaciones e incluso en el caso de Albertina Carri esta gran autora de Los Rubios se ha lanzado a todo lo que es proyectos editoriales vinculados con el cine y con lo que llamamos libro de artista bien luego en relación con esto que hablamos ayer con toda esta idea de memorias y demás quería mostrar un pequeño fragmento de un video que ya tiene 20 años que fue una acción que se hizo en su momento en Casa de las Rosas en la Casa de las Rosas en la Avenida Paulista a cargo de Eduardo Cac en donde me parece que puede ser interesante recuperar eso en lo que podría ser la discusión que tuvimos acá todos estos días vamos al archivo 3 por favor el video Time Capsule vamos a ir para la Casa de las Rosas cuando lo asiste Eduardo Cac que está plantando un chip en el tornozelo mas está dando una cosa en la otra vez o proceso o proceso começa aquí en la Casa de las Rosas Luciana Volanté yo estoy al lado ¿podemos bajar el sonido? así yo puedo hablar sobre el video bueno esta fue una famosa acción performática en la que Eduardo Cac este es Eduardo Cac aunque no lo reconozcan porque está un poco más gordito y hablaba en inglés ahora está más flaco y volvió a hablar brasileño está más delgado en donde hizo recordemos 1997 ¿no? este todavía los pendrives los hard disks este todo tipo de almacenamiento eran un tanto raros recordamos que hacía cuatro hacía muy poco tiempo que estaba todo este universo de archivamiento digital entonces hizo esta acción muy buena esta acción performática donde se implantó en vivo en una especie de quirófano un chip de memoria que él iba a decir que lo iba a acompañar hasta sus últimos días en cuanto a establecer una comparación entre tres archivos de una manera muy inteligente él planteó esta acción performática como un archivo de memoria seco el del chip un archivo húmedo el de la memoria personal de él de su cerebro su conciencia todavía no se sabe bien donde radica ese centro de información y después estuvo muy bueno lo que hizo él porque en este display que hizo en Casa de las Rosas puso varias fotografías de sus ancestros de origen europeo y judío cuando se escaparon de Europa y vinieron para Brasil como el verdadero yo lo tomé a eso como es las fotos que tenemos ahí arriba como el verdadero archivo de memoria es decir lo fotoquímico como un lugar en donde la fotografía todavía preservaba una memoria gráfica o mediática y que a su vez se comparaba con la numérica que estaba incluso con posibilidades de ser leídas por internet y a su propia memoria húmeda que sería la de su cerebro y su cabeza me parece que esta acción de CAC hoy se revaloriza mucho en relación a la cantidad de cosas que estuvimos hablando acá en lo que puede implicar los archivos audiovisuales los archivos personales mi memoria propia y todo lo que puede ser ese mundo en donde yo archivo cosas de manera digital y que sabemos que es corrompible bien entonces pasamos al al archivo número 4 por favor entonces el lunes me interesó muchísimo esta visita que pudimos hacer tanto a la pinacoteca en las maneras en que la pinacoteca se está como releyendo a sí misma y está armando archivos que tienen que ver con metadata en cuanto a pensar los acervos de la pinacoteca en la parte expositiva o en la documentación que hay en las mapotecas en lo que puede ser relecturas de los diferentes periodos del arte brasileño y esto que son los archivos de Sesqui que están en este edificio tan increíble Sacman y esta visita que pudimos hacer tan interesante a diferentes lugares en donde Sesqui me quedé muy impactado porque yo no sabía que tenía todo este trabajo de archivo institucional o de archivo corporativo que creo que hay pocas instituciones académicas museísticas y de todo tipo que tienen un trabajo de archivo tan serio hacia sí mismo es decir normalmente cuando uno va a un museo es complicado ver la información que hay en relación a todas las actividades particularmente las que son temporales las que son sobre todo las exhibiciones de arte o diferentes tipos de muestras que sabemos que tienen un periodo corto en el tiempo ¿cómo recuperar toda esa información? creo que este trabajo que está haciendo el Sesqui es muy interesante a pesar de que es una información propia personal autónoma institucional pero me parece que es un modelo en cuanto a los departamentos a la forma de trabajo este es el área que me gustó mucho que nos mostró Patricia Cuadros en donde está el merchandising está archivado muy buen trabajo este otra dependencia donde tienen toda la cantidad de videos Betamax Umatic VHS filmico y de alguna manera hay todo un proyecto de manutención de lo objetual y de lo que podría ser su traslado a diferentes opciones de archivos digitales dentro de esto creo que es fundamental para mí a lo largo de estos 24 años que tengo de contacto con Video Brasil Video Brasil es un modelo fascinante precisamente acá hay una de las personas que a lo largo del tiempo viene colaborando con Video Brasil que es Ana Pato en cuanto a poder tener un acervo de lo que es los videos las presentaciones los reportajes diferentes opciones de documentación que acá vimos el otro día la parte gráfica y sabemos que en el galpón de Video Brasil hay toda una larga consustanciación de archivos en cuanto a poder acceder al quizás al mayor acervo de video que hay en América Latina pero que a lo largo del tiempo fue mutando o cambiando en cuanto a estar buscando posibilidades yo de hecho tuve el privilegio de ser en un momento de participar de todas las discusiones como consejero como asesor en donde no se sabía que iba a pasar con el material fílmico que iba a pasar con el material analógico videográfico creo que Video Brasil del 2007 fue muy importante porque inició con una proyección en 16 milímetros de límite de Mario Peixoto y terminó en todo el sentido de la palabra con lo que presentó Peter Greenaway que era su espectáculo multimedia de dudosa calidad artística en donde uno reivindicaba lo fílmico como un lugar precisamente de discurso profundo pero creo que eso fue no por nada se llamó limiche ¿verdad? porque estaban ahí los límites de los soportes audiovisuales en donde hace 10 años era un momento de crisis Video Brasil hizo muchos estudios tuvo una subvención de la fundación Príncipe Klaus de Holanda después se ligó a una fundación argentina que crearon todo un dispositivo online Docfera creo que es el día de hoy que han encontrado como una forma de archivo digital muy interesante pero manteniendo los archivos analógicos que son los que garantizan una posibilidad de que vayan cambiando los soportes los formatos que sabemos que en el tema de archivos digitales es muy complejo yo quería precisamente dentro de este trabajo de Sesc y Memoria sobre Video Brasil hablar precisamente de este evento que hubo en el 2013 que para mí fue único que fue estos 30 años de Video Brasil vamos por favor al archivo 5 en donde podemos ver algo que vuelve a este tema que yo estaba hablando en relación con la obra de muchos directores de cine o videoartistas que sería cómo llevo el archivo al ámbito expositivo es decir el ámbito del arte contemporáneo a través de la instalación o del diseño del espacio crea una lectura de los archivos muy diferente a lo que es el acervo digital entonces bueno todo este todo este evento que hubo esto fue en Sesc y Pompeia ¿no? este en en 2013 me impactó muchísimo porque había decenas y decenas de plasmas y de pantallas en donde yo iba caminando e iba observando los archivos que no solamente eran los que hubo en competición oficial a lo largo del tiempo en video Brasil sino que tenía reportajes a los invitados a las instituciones a los diferentes moderadores y palestrantes desde Cristin Melo hasta los que recordamos hace 20 años que ya ni me acuerdo Arlindo Machado por ejemplo ¿no? una cosa notable en cuanto a los teóricos críticos académicos y me parece que esto fue una cosa única es decir el display del arte contemporáneo del dispositivo de la instalación como una lectura de los archivos a lo largo del tiempo que creo que uno necesitaba quedarse ahí todo video Brasil viendo pantalla por pantalla porque evidentemente el desplazamiento del cuerpo y la mirada me hacía releer algo en forma de hipertexto en lo que podía ser una superficie de 200 o 300 metros cuadrados que estaba en esta sala increíble del Sesqui Pompeyo me parece que acá hubo otro punto de inflexión en relación a cómo el archivo se convierte en instalación cómo la instalación permite releer los archivos a lo largo del tiempo bien pasemos por favor al archivo 6 meia 6 para que vean cómo entonces esto me quería referir a un evento que hubo hace muy poco tiempo en el Paso das Artes organizado por Priscila Arante Gilberto Prado o Ana Tavares que se llamó Diálogos Transdisciplinares y me parece que es ahí donde transcurre toda una historia del video y del cine y de las artes audiovisuales y de los archivos a partir de diferentes mesas y de un libro estupendo que acaba de salir a la luz que está tanto en papel lo quise traer pero es un libro como de 300 páginas muy pesado en donde había como diferentes lugares de discusión el otro día se habló un poco de transmedia pero todo este tema creo que es más apropiado esto hablar de diálogos transdisciplinales híbridos de diferentes proveniencias que van desde la historia del cine del video de las artes audiovisuales de una mesa que creo que fue de las más trascendentes que fue una mesa sobre museos sobre cómo llevar el discurso del archivo no solamente al museo sino cómo el museo se transforma en una fuente de poner en escena los archivos y los acervos de las instituciones de hecho estaba todo el proyecto Mapa de Priscila Arantes en relación con la historia del paso de las artes y de cómo esos archivos se transforman en una página creo que tanto en Mapa en este proyecto como en el de Video Brasil hay uno de los artistas y programadores y diseñadores que es Claudio Bueno que creo que trabaja en los dos ¿verdad? Es decir como que Bueno tiene como un arte para llevar a un display gráfico toda una lectura sobre archivos que normalmente es muy compleja porque necesita una visualización que es el diseño gráfico el que la puede transformar en una página web o en un display de instalaciones entonces bueno este trabajo de Priscila Arantes hoy es todavía más sintomático porque sabemos que una decisión bastante extraña sacan al paso de las artes de su edificio natural en Ciudad Universitaria y ahora es un museo volante quizás es uno de los carmas de Priscila Arantes de volver siempre al MIS ahora está en el MIS en una situación un poco precaria pero que es lo interesante que precisamente puedo leer la historia del paso de las artes que ahora no tiene edificio ni predio propio a partir de toda esta investigación a lo largo del tiempo de diferentes instancias de página web con map y diferentes publicaciones y creo que es la mejor definición que pone en escena lo que André Marró llamó un museo imaginario un museo sin edificio pero con una información fundamental que fue construida por todo este proyecto a lo largo del tiempo después está todo este proyecto también del MAC del MAC de la USPI de Cristina Freire en donde se retoma toda una historia de las artes tecnológicas en Brasil pero teniendo en cuenta la figura fundamental de Walter Zannini que creo que son los dos ayer estábamos hablando con Ana de estas dos figuras que marcan un poco todo este pensamiento de una manera pionera en los años 50 y 60 sobre todo hasta los 70 que son Bill & Flusser que tuvieron la suerte de tenerlo acá en Brasil y de Walter Zannini en donde creó todo un pensamiento de traer toda la temática del audiovisual tecnológico hacia el museo de arte contemporáneo hace una reflexión sobre las máquinas hacia toda una idea de los dispositivos maquínicos puestos en la escena del museo con un diálogo muy profundo que tiene que ver precisamente con la construcción de archivos que no es solamente de contenidos sino también de aparatos de programas de dispositivos y finalmente si bien no hay documentación acá no se ve bien pero lo pueden comprar acá adelante que es el libro de Ana Pato en relación a toda esta búsqueda de literatura transmedia y con todo este estudio que hizo sobre Forrester pero que me parece que el verdadero proyecto que está en el libro que acaban de publicar Gilberto Ana y Priscila en donde todo este proyecto del museo de arte moderno de Bahía a lo largo de esta estadía primero creo que de Solange y después de Ana donde crearon toda esta confluencia es este discurso del archivo que creo que sería como un tema muy importante para incluirlo acá en estos en estos forums que además obviamente se relaciona a lo que está haciendo la Pinacoteca a lo largo del tiempo que es releer el archivo del museo y ponerlo en escena desde un lugar expositivo y creo que este proyecto no voy a hablar hoy porque aparte no me corresponde del Museo de Arte Moderno de Bahía que en un principio empezó con Solange como Solange Farkas como directora y Ana Pato lo llevó a una concreción expositiva creo que también es inédito en cuanto a estos dos lugares que creo que son importantes de tener en cuenta porque Brasil considerando estos lugares es pionero entonces yo menciono a Paso de las Artes Video Brasil y todo este trabajo que está haciendo Pinacoteca de lectura en donde podríamos tomar como modelo este trabajo de memorias que me refería a lo del Sesqui bien finalmente siempre se dice finalmente pero me quedarían como una hora más para hablar me interesa mucho esta idea de Cinemateca Cinemateca expandida o un acervo o un repositorio donde cambia esa idea original de la Cinemateca vamos al archivo 7 por favor que evidentemente nos tenemos que referir a la creación de la Cinemateca Francesa a todo este trabajo que empezó Langlois en 1935 cuando crea esto que era un museo un reservorio y toda una historia que continúa al día de hoy en París y obviamente Alfred Barr seis años después de la creación del MoMA cuando arma la llama a no sé si ahora va a funcionar esto a esta mujer brillante Iris Barri donde seis años después del nacimiento del Museo de Arte Moderno de Nueva York Iris Barri crea el departamento de cine departamento de cine que implicaba recuperar la historia del cine mudo acceder a los materiales o sea adquirirlos conservarlos estudiarlos y producir un nuevo diálogo que yo hoy lo llamaría hipertextual de programación en sala y de crear un reservorio académico donde uno si bien no es el primer lugar donde se estudia cine en el mundo si se reconoce al MoMA como uno de los primeros lugares donde se crea material didáctico para estudiar cine a partir de las famosas valijas que hace Iris Barri en 16 milímetros con libros con publicaciones que circulaban por todos los Estados Unidos para estudiar a David Griffith el cine mudo alemán el cine danés y Iris Barri de alguna manera crea algo en donde nos pasamos a otro lugar que hoy no queda tiempo para hablar que es cómo llevamos este discurso de archivos audiovisuales al ámbito de las escuelas de formación audiovisual ya sea de comunicación de artes de cine etcétera porque es un tema tabú inexistente dentro de los centros de formación de estudios cinematográficos en general donde todo este tema de los reservorios no solamente no es estudiado sino que por ejemplo el Instituto Nacional de Cinematografía en Argentina elude esta temática de conservación de archivos eso se lo pasa a un ámbito que no existe que sería la Cinemateca que se acaba de crear acaban de nombrar un director de la Cinemateca Nacional en Argentina hace un mes o sea que por primera vez hay un ente público nacional que supuestamente se va a ocupar de archivos su director es muy interesante pero evidentemente Argentina está con mucho atraso por más que estamos a los tiempos que corren porque la Argentina se adelantó 10 meses a los Estados Unidos los Estados Unidos votaron a Trump nosotros votamos a Macri en diciembre o sea que más o menos es como dicen los franceses Macri-Trump mem con va ¿verdad? Bien dentro de esto hay toda una problemática que tiene que ver con lo que se planteó acá en muchos lugares y de manera muy interesante y muy apropiada lo que es conservación conservación en un momento digitalización cómo preservar una memoria pero por otro lado hay algo que nos interesa mucho más que es cómo esos archivos se convierten en otra cosa a nivel de estudios comparados de combinatorias es decir la digitalización no solamente como conservación sino como forma de pensamiento y a partir de eso tenemos este caso único que de hecho fue en su momento otro invitado de Video Brasil creo que fue en el año 92 cuando José Ramón Pérez Ornia viene a presentar su libro y sus videos llamados El arte del video 12 programas de la televisión española y un libro increíble que es lo que tenemos acá que lo pueden consultar en el galpón de Video Brasil y en otras bibliotecas en donde hay una historia comparada del video es decir no es la cronología no es la enciclopedia no es el orden bibliotecológico sino que es otro tipo de lecturas en donde permanentemente combino estilos autores realizadores que es lo que lleva a un extremo que prácticamente está vinculado al arte del video porque recordemos que José Ramón Pérez Ornia llama a Jean-Luc Godard para que haga el cierre del capítulo que se llamó Cine y Video Godard en esos momentos estaba trabajando con lo que iban a ser las historias del cine que de hecho el capítulo que hay en el arte del video es original creo que este cuadro creo que es una obviedad todo lo que cité desde el límite de Mario Peixoto a las historias de Godard les quiero decir una cosa está en Youtube ¿verdad? bien ¿qué pasa con eso? y bueno no vamos a hablar hoy de eso pero evidentemente toda esa posibilidad que las redes me están dando hoy de consumo de materiales poco tienen que ver precisamente con la conservación con la investigación con la programación y la exhibición de algo que implica un estudio comparado entonces bueno creo que este cuadro es bien interesante que es uno de los estilos de las historias del cine donde precisamente tengo no sé 10 películas superpuestas más tipografía más lo que comenta Godard ahí es donde hay una lectura del cine y precisamente uno podría preguntarse ¿por qué Godard teniendo todas las posibilidades de trabajar en fílmico hace una historia del cine utilizando video y particularmente procesamientos digitales en algo que no es interactivo pero que tiene una ruptura de la linealidad no solamente de los materiales sino de la cita de los materiales salimos del montaje horizontal en una especie de prelevamiento de lo que podría ser el discurso digital interactivo y tenemos un montaje vertical recordemos también que poco tiempo después aparecen trabajos increíbles como Parabolic People de Sandra Cogut y de otros autores en donde esta estética se vuelve prácticamente un síndrome pero en este caso nos interesa porque las historias del cine son una lectura de los archivos fílmicos a lo largo del tiempo que únicamente las puedo hacer por la manipulación electrónica y digital es un trabajo que no puede existir en cine y de alguna manera esta propuesta de Cinema Novo Derek Rocha se acerca desde su lugar a toda esta idea bien entonces esto que tenemos acá es toda una serie entonces por un lado está la recuperación lectura investigación de los archivos a nivel institucional a nivel museístico a nivel académico y por otro lado me interesa mucho otro lugar de archivo que es el archivo personal un artista un autor un videoartista un director de cine produce sus propios materiales archivísticos en donde no hay una compilación exhausta de lo que hacen sino que hay una lectura crítica a lo largo del tiempo en donde se produce una combinatoria de la propia obra de un autor obviamente uno de los primeros trabajos que rompió y que apareció en todo este sistema audiovisual fue el famoso interactivo de este gran director francés Chris Marker in memory in memoria rememorando todo este proyecto del centro Pompidou implicó una propuesta en donde Chris Marker se ponía en escena como lo venía haciendo hace tiempo con sus instalaciones con sus películas y particularmente con sus trabajos digitales en Second Life recordemos Subroar recordemos las instalaciones Sapinzón Alls at Noon diferentes trabajos en donde ya el digital implicaba una manipulación de la imagen y en donde en este trabajo interactivo recorría su obra desde un lugar en donde el mismo Chris Marker creaba una puesta en escena a partir del diseño de interfase del diseño de pantallas o sea que no era un interactivo sobre Chris Marker sino que fue uno de los primeros interactivos hechos por un director de cine o por un realizador audiovisual realizado por entonces ahí está todo este equipo de gente vinculado al centro Pompidou a Christine Banach a Ramón Belour etcétera etcétera aparece una nueva institución que se llama Anarchiv que a lo largo del tiempo vienen creando toda esta serie de interactivos Antonio Montadas los más destacados Michael Snow Thierry Kunzel en donde vamos pasando de los 740 megabytes de los CD-ROMS a los gigas de los DVD-ROMS hasta este último trabajo que se acaba de presentar hace muy poco tiempo en Nueva York en Japón y en París que es el de Masaki Fujigata uno de los más grandes autores que ha dado las artes digitales interactivas ha hecho cine ha hecho video este gran autor japonés estrella absoluta en su momento de ZKM ZKM de hecho ahora ha convertido sus interactivos en aplicaciones especialmente Small Fish porque ya son obsoletos en donde Fujigata le dice a Mari Duguet ¿para qué me vas a hacer trabajar tanto tiempo si estos soportes son rápidamente obsoletos? es decir estas sobras cumbres Chris Marker Montadas Tierra y Kunzel ya no son leídas por los sistemas de Mac 9 y 10 entonces este último proyecto que es un recorrido por los archivos personales de Fujigata es un libro de realidad aumentada únicamente para iPad y para iPhones es una aplicación gratis que se llama Masaki Fujigata en donde yo voy desde mi dispositivo leyendo el trabajo que es impactante porque no es únicamente información ilustrativa sino que hay materiales 3D están las películas están los videos incluso puedo interactuar con varios desde el teléfono celular o el dispositivo móvil fascinante ¿por qué? porque sabemos que todos estos soportes vencen se vuelven rápidamente obsoletos de hecho el de Chris Marker y el de Michael Snow hay relecturas para internet bien entonces ya lo último que quería decir que fascinantes todos estos ejemplos que importantes todas estas lecturas pero ¿cuál es el problema? que básicamente el trabajo de Godard el trabajo de Pérez Ornia el trabajo de Anarchiv prácticamente no hay autores ni trabajos de América Latina entonces a partir de eso que nos interesa tomar como referencia estas obras que son fundamentales pero esto que hace tiempo que venimos trabajando estamos haciendo un acuerdo con el Laboratorio de Arte Alameda de México con la Cinemateca Distrital de Bogotá con algunas instancias de la Universidad de Buenos Aires ayer estábamos hablando con Ana Pato en donde dos problemáticas muy complejas tomar nuestros proyectos nacionales vincularlos a nivel regional y de alguna manera que sean instituciones públicas las que tomen a cargo todo este trabajo porque sabemos que lo privado siempre es conflictivo uno que ha trabajado para la Fundación Rockefeller para la Fundación Antorches de Argentina cuyo hermano era Vite etcétera sabemos que todos los archivos creados a lo largo del tiempo han decidido como política institucional eliminarlos borrarlos cambiar de programas a partir de eso el ámbito privado si bien puede ayudar colaborar y acompañar son ámbitos dudosos claro ustedes me dirán con Donald Trump en Estados Unidos con Macri en Argentina con Santos en Colombia y con todos estos gobiernos liberales no quiero hablar de las cuestiones de Brasil porque no soy brasileño pero son verdaderamente de temer ¿por qué? porque lo público se achica pero en todo caso es en ese diálogo que podemos encontrar algo que me parece esta temática de archivos fundamental y especialmente para una memoria que es nuestro cine nuestro video nuestro multimedia nuestra televisión que de alguna manera lo conocemos porque tuvimos acceso de participar de todas estas instancias pero que todavía no están en un ámbito de consulta de investigación y de trabajos creativos que sería el otro tema ¿no? ¿cómo producir obras creativas en base al uso de los archivos? Bueno mil gracias y creo que vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo Aplausos